Seguimos con más con el programa número uno de la República Dominicana de Extremo, Extremo y por supuesto en el segmento favorito de todos los chismosos y todas las personas que siguen la farándula específicamente de la República Dominicana y hacemos una estanteadita de farándula internacional. Estoy acompañada de Moisés Salcé, el que va a todos los parís internacionales y de María Luisa Molina. Que no va a parís internacional, pero no importa, algún día lo lograremos. Qué bellas están ambas. Gracias mi amor. La verdad que este espacio cuenta con las mujeres más bellas y preparadas de la televisión dominicana. Te veo muy elegante, pareciera que va para el Palacio Nacional. ¿Para dónde va? Está buscando una oportunidad. Parezco como primera, mamá. Deberían invitarme a almorzar. Ya que te dijeron que tú no viniste a corto por una media televisión ayer. Se supone que yo tengo que venir a acuerdo a lo que me diga la producción. Yo baile en equipos de pelotas, regularmente son telas enlicradas y me sé la temática. Ahora bien, si al mediodía no se puede venir así, ya que producción te pide que sea algo deportivo, las licras son deportivas, que sea mi cuerpo ok, mediodía no se puede. Pero también creo que los dueños del circo salen entre eso de dos, de tres de la tarde, que tampoco veo adecuado. Si a familia y a niños vamos, un homosexual tratando de ser mujer y vestido de mujer, hablando cosas obscenas y diciendo malas palabras. Entonces, como que tenemos que usar coherencia, no digo que esté mal, para nada, pero la coherencia es importante en el ser humano. Lo importante es que están ambas bellas, talentosas y aplaudidas. Oye, vamos de una con esto, chicas. Y es que ayer fue un día especial en los medios de comunicación, atípico, porque hicieron las pases dos comunicadoras, dos mujeres que todo el mundo pensaba que no se iban a reunir, que no iban a ni a darse un abrazo. Pues ahora se dicen ellas en un mismo video de Reina, Reina. Vamos a recordar este momento cuando ocurrió el altercado entre Amelia Alcántara y Vitaly y luego colocaremos el video de la reconciliación de la paz que reina en todos los corazones de República Dominicana. Entonces, ahora vamos a ver la paz. La paz de Reina, Reina. Ahí está el video. Como un final feliz. Me pasa eso, yo siento que en el edificio de Rojo te imponen o son amigos o son amigos, una de dos. O se matan porque también funciona. No, no, no te creas, no. Pero lo que yo, Amelia siempre tiene como un mensaje medio subliminal. Yo entendí de Reina, Reina es que ella es la reina de Sin Filtro. O que quiso dejar dicho que ella es la reina de Sin Filtro y Vitaly. Estás leyendo entre líneas, analicemos un poco más eso. Entonces tú dices ella es la reina de Alofoque, Vitaly y Amelia la de Sin Filtro. A Vitaly le dicen la reina del edificio rojo. Entonces, como ella dice de reina es reina y ella siempre ha dicho que ella es la pionera y la todo de Sin Filtro, pues entonces yo me fui. Lo que sí es que hay que felicitar a Santiago porque de verdad él ha logrado como que unir muchas personas que han estado en conflicto constante. No, mi amor, él no, el sueldo que le paga. Pero la sienta una al lado de la otra o una al lado del otro y se reconcilia. Está cool. Es un buen mecanismo. Eres muda porque tú también eres enemigo de Amelia y tuviste que ajustártela en el aeropuerto. Mira, pasando a otro tema que es... ¿Qué parámbula es esta? Pues no entendí. Mira, no, no, pero es que está aquí. ¡Ay, mi amor! Es que está aquí. Me hubiesen dejado a mí allá arriba en la cerca. Mira, yo estaba aquí leyendo que el siguiente tema dice... Es más, Lenin, ponme la foto que te pedí. ¿Qué foto? Que tiene que estar muy interesante que lo que tú vas a decir. Mira... ¡Suelta la Verónica! Lenin está viniendo como... Ayer en una declaración que di en el programa Vive el Espectáculo, se hizo viral porque yo dije en vivo que en una fiesta que estuve participó ahí mismo Pop Daddy, Didi. Entonces esto ha traído mucha controversia a gente. Señores, no relajen. Te descubrimos. Señores, no relajes. Moisés, ¿y tú no me llevas? No, no, no. Esos morenazos y tú ahí entre esos morenos, Moisés. No, no, mira, lo primero es... Impacta. Claro, claro. Que no... Acá, ese fue el viaje que tú me estabas invitando. No, no, no le metas bloque con eso, que tú sabes que no, que no es cierto. Mira, eh... Ya va, primero, ¿era una fiesta de Pop Daddy o era una fiesta donde te encontraste a Pop Daddy? Porque es común en Miami encontrar a esos artistas. No pongan el video porque yo aquí vine a aclarar. ¿El video de qué? ¿De tú? ¿Tú ayer en la fiesta? No, no, no. El video de lo que yo dije ayer en Vive el Espectáculo. Ah, no, que hablemos de esa fiesta que... Mira, ok, me dan un minuto para que no... Dos, lo que tú quieras. Esto es tuyo. Mira, aclaro de que yo no participé en un white party ni de las fiestas que son con esos desmadres de orgías y de todo y todas esas cosas que se ha hablado de Pop Daddy. Sustancia psicotrópica. No, no, no. Yo en la fiesta que yo estaba no había ni droga ni ninguna situación como esa. Era una fiesta en la que coincidimos en esa persona. Pop Daddy estuvo ahí, estuvo ahí, pero no era una fiesta ni de los yates que la armaban ni nada de eso. Vamos a tener que dar una rueda de prensa porque tú hasta encabada saliste en Noticia Telemicro en toda la... Pero para que tú veas la falta de noticia que hay en este país porque eso lo tomaron... Eso no es una falta de noticia, lo que pasa es... A ti te gusta también porque para que dijiste eso en este momento tan crucial y decisivo. No era el momento. Es una noticia que a nivel internacional está siendo muy sonada, muy atacada porque se han visto involucrados muchos artistas sumamente famosos también por el tipo de delitos que se están implicando ahí, y que son violaciones, explotaciones sexuales. Precisamente, yo jamás... Si tú te atreves a decir públicamente que tú estuviste con un muchachito por ahí. No, precisamente Verónica, como la fiesta a la que fui no fue de ese tipo, yo lo dije públicamente porque... Imagínate, si yo hubiera estado en una fiesta como esa, no lo voy a decir públicamente. Lo dije porque la fiesta que participé es una fiesta que todos hemos participado normal. Yo... No, fiesta de famosos que... Yo, nunca he ido a nada de eso. ¿Contigo? No, pero hemos ido a fiestas. Yo no, a la animal, no salgo de ahí. Entonces, simplemente eso aclaro... Si, postdari viene a la animal. Simplemente eso aclaro, de que yo no estuve... El algoritmo de YouTube y de todo, cuando ponemos usted sale postdario. Si tú me dejas hablar, yo no pasé aceite Johnson y me pasaron aceite Johnson. Yo no, yo no intimé con ninguna persona en una fiesta, nada de eso. Ni había menores de edad, ni nada de eso. Ni había menores de edad, ni vi ninguna acción ilícita, nada de eso. Ah, pero tú también es limbo y borracha. No, 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 no. Tenía una venda que no viste nada. No, simplemente eso para aclarar, para que el país no sepa. A mí me dijeron que en la fiesta que tú fuiste, para entrar, tú tenías que entrar, dejar el celular y llevar un aceite Johnson. No, 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 no. Válgar a nada. Ese es para mí, porque se acaban los que están ahí. No, no, para nada. Miren, seguimos con las noticias. En ese mismo horno es rápido. Rápido. Eso. Ve acá. Quíten esa foto, quíten esa foto, que eso no es... Con dos morenos. Ese es el de los ojos. Dale, moreno. Dale, moreno. Ese es porque se llamó por videollamada de ayer. Deja de estar mirtiéndole al bloque y me diciendo mentiras. Pucha a Belénín, él la llama, amor, hice por videollamada. Ay, Verónica, deja de estar hablando mentiras. Deja de estar inventando. Y te gusta mucho inventar y hablar disparate Manita, tú se vas metiéndole al bloque Tú no te puedes quillar con eso No, pero eso no es nada, que tú vayas a ese tipo de fiestas Que no fui a esa fiesta, no fui a un white party No fui a nada de eso Coincidí, coincidí con ese señor En una fiesta que le estuvo ahí también Si coincides, no es que fuiste Pero no era un white party, nada de eso Pero era de colores Pero lo cierto fue que generaste muchos comentarios Y he visto también que en programas de radio Estuvieron comentando acerca de eso Están esperando, mira, en este medio Y lo digo con todo el orgullo No hay una persona más sana y más noble que yo Yo, yo, yo hablo por mí, yo no hablo por otro Yo hablo por mí Y Verónica Leconza que hemos compartido No hay una persona, aquí yo casi, yo no veo Yo ahora no estoy tomando alcohol Ella me dice, pero bebe tú un traguito Pero yo nunca te he visto ebrio Ni ando en ese tipo de fiestas Otra cosa, también vi por ahí un comentario De Sandra Berrocal Y de otras personas que le gusta repetir lo mismo Para hacerme daño De que si yo soy Celestino, Maipiolo Como la quieran llamar ¿Qué es Maipiolo? Mira, lo primero A una persona que se dedica Mariana, te deja de estropear la noticia Que se dedica A presentarle mujeres a hombres A cambio de un favor económico De dinero Lo primero es Que yo reto a cualquier mujer Que diga Y que tenga pruebas De que yo le he presentado a algún hombre Y que he cobrado por eso Yo ni presento a hombres Eso es más Cuando alguna persona Quiere conocer a cualquiera de las mujeres Que está en los medios Y que me escribe a mí ¿Sabes qué yo le digo? Escríbele directamente Yo en eso Y no critico al que lo haga No lo critico Ni lo juzgo Pero yo, Moisés Salcedo No fui a la universidad Cuatro años A estudiar comunicación A estar en los medios Para hacer eso Yo no lo hago Pero tampoco critico a quien lo haga Así que Simplemente hablo por mí Porque eso Me perjudica mi imagen Para mí no es Pero está bien Entonces tú trabajas con ella En las mañanas Supuestamente es tu amiga O compañera Como tú le quieras llamar Tú no la puedes Jalar de forma privada Porque un amigo O un compañero No puede lacerar La integridad Ni la imagen De una persona Que está a su lado O tú O le retira la amistad O le retira lo que tengan Porque cuando tú dices De forma segura Que una persona Es manpiolo O es proxeneta Entonces O te vendió a ti O vendió a una persona cercana Sandra sabe Que ni a ella Nunca le he vendido Ni a nadie Ella lo dice Metiéndole al bloque Ayer Como dices En privado Le reclamé Le reclamé Le reclamé Y le dije Sandra no me gusta ese relajo Ella entendió Según ella Me dijo ayer En mi cara Que no vuelve a pasar Que no vuelve a relajar con eso Porque yo le dije Mira que pasa Sandra ¿Por qué te lo reclamo? Porque si tú andas conmigo Y compartes en un programa La gente le da veracidad A lo que tú dices Y también A mis amistades Que comparten conmigo Le puede afectar Entonces Como no es así Como no lo hago ¿Por qué yo tengo que aceptar Que alguien diga algo Que no es así? No es así Yo no soy maipiolo Yo no soy proxeneta No me dedico a eso Respeto a quien haga eso Cada quien se busca su dinero Como entienda Pero yo no lo hago Ya continuamos Sí Qué bueno Te pusiste rojito Ok Ser una figura popular Y tener muchos seguidores En las redes sociales No significa que necesariamente El público te quiera Mira, en la República Dominicana Hay muchísimas figuras Que esos tienen muchos seguidores Pero tienen mucho rechazo Como hay otras que no tienen nada de rechazo Y yo quiero preguntarle a ustedes Y también al público A veces están de acuerdo conmigo Con respecto a esta imagen Este listado Este listado Sí, en esta imagen De mujeres Que tienen la total aceptación Y el cariño Del público De la República Dominicana Dice este top Que preparó este portal Diez figuras Del entretenimiento local Con cero tasa de rechazo O casi nula Yo diría que nadie tiene cero Pero casi Casi cero Tasa de rechazo Está Melissa Santos Creo que sí No veo como No tiene, no tiene Yarna Tavares totalmente La gente ama A doña Yarna Tavares La dama de la comunicación Seguimos con Pamela Sued Tampoco veo como tasa de rechazo Ni se mete con nadie Ni nadie se mete con ella Nayoni Reyes también Es una persona muy querida En los medios Yubelki Peralta También Ella no va Ella no va Y deja de ser papelero Pero cuando critica este programa Ella se gana tasa de rechazo Porque no se ve bien Y lo he criticado públicamente Creo que a Yubelki No está en ese grupo Pero la quiere mucha gente Lizeth Selman por supuesto Un referente De la comunicación Admirable para mí Demasiado Seguimos con Miralba Ruiz También muy querida Vamos a continuar con Yocasta 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 Díaz También Muy querida Beba Rojas También Una de las figuras Que yo creo que Todo el mundo la ama Todo el mundo la ama Y nunca he escuchado Un comentario como negativo Hacia la Beba No Evelina Rodríguez También muy enfocada En su trabajo Y hicieron controversias Esa, disconecto Espectacular Comiéndose toda la magistería De ceremonia ¿Quién más? Ahí está En ese listado No está Verónica No está Nelfa No está No estás tú No porque son mujeres Son mujeres Son mujeres A mí me llama la atención Y gozo mucho Del amor-odio A mí me encanta El amor-odio Yo siento que Que uno Lo importante es provocar Alguna emoción Hay gente que está en este A mí me gusta el amor-odio No me gusta todo Ni muy bueno Ni muy malo Sino amor-odio Que me odien Y que me amen Al mismo tiempo Está bien Es válido Claro que sí Bueno, creo que Ya ha llegado el momento De ir a una pequeña pausa Vamos a mostrar El antes y después De la nariz De Génesis Escuruguela ¿Qué es el apellido? Escuruguela No sé Escuruguela Del programa Jessica en Punto Ha causado mucha Atención en las redes El cambio en su rostro Luego de que se practicara Una rinoplastía Y vamos a ver a continuación Si ustedes entienden Que antes se veía mejor Que ahora Vamos a ver El cambio de Génesis Con esta operación Con este procedimiento Estético en su nariz Vamos a verlo ¿Podemos detallar? Sí Pero no le acerques tanto Porque todavía tengo poco Está linda Ay Dios Pero quedó Casi igualita con el tape Ajá Es que esa es la idea Del tape Sí, está bella Todavía hace un poquito Ah, no, al final Ahí Sí Volteate ¿Cómo? Mira Eso se graba Eric Dale Tenemos unas fotos Tenemos fotos Ese Ay Dios De Jessica Me mató Ay Dios ¿Qué te hiciste? Ay Dios Yo lo uso del tape Para salir de abajo Lo que tengo que decir Es que cuando una persona Se opera la nariz El verdadero resultado Se ve al año O sea, quizás Esa nariz Va a reducir mucho más ¿Tiene algún procedimiento Estético? Yo me limé el tabique De la nariz Hace mucho tiempo Pero te quedó muy bien Un limado aquí Un limado lo mismo En cirugía Claro, pero me limé el tabique Porque tenía nariz de árabe Mi amor Yo quería hacérmela Y después que viajene Si no quiero No, pero es que eso Va a depender Yo me la quiero hacer Porque es lo único Que tengo que cambiar Alida, tú llevas 15 Bueno, tú llevas 32 Lo que sí es que la recuperación De verdad El resultado se ve en una Ahora mismo Ella no va a ver su resultado Al equipo de producción Miren ahí Cómo quedó la nariz Si pudieras hacer un poquito de zoom Yo no entiendo por qué es que ahora Yo le veo la cara súper gorda Es precisamente por la nariz Porque la nariz está chiquitita Ah, eso hace que la ilusión óptica Uno la vea el rostro La taxonomía del rostro Es muy delicada Mira, la nariz Eso es muy delicado Eso va con una Como una Una armonía Entre las cejas Tú no te puedes quitar mucha nariz Porque tus facciones son muy marcadas O sea, tienes que tener mucha nariz Ahí está la nariz Que acaso tanta canta comoció Entonces dice que tiene un hoyo chueco Yo no me he detenido a ver Ni nada Casi no he tenido tiempo en estos días En redes sociales Pero eso es lo que he escuchado Que tiene como un hoyo más grande No Donde sí nos vamos a detener Es en la farándula En este momento Porque ha llegado a su final ¡Gracias!